Sí, gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Es un placer estar con todos ustedes de nuevo. Es un honor, efectivamente, volver a comparecer en esta Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso de los Diputados. En mi última presentación ante ustedes, el pasado 21 de mayo, les di cuenta de las actuaciones desarrolladas en el ámbito de la educación frente a la pandemia que obligó a la suspensión de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados y cursos y niveles de enseñanza. Comparezco hoy de nuevo, a petición propia, para exponerles el trabajo desarrollado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional que ha permitido culminar de manera razonablemente satisfactoria el curso escolar 19-20 y sobre el que desde mayo estamos desarrollando para la preparación del curso escolar 20-21. Señorías, permítanme que comience mi intervención con un emocionado recuerdo para los afectados, amigos y familiares de los compatriotas que padecen las consecuencias de esta enfermedad. En los tres meses pasados desde nuestro último encuentro, el número de afectados en el mundo se ha multiplicado por cinco, superando hoy los 25 millones de personas infectadas y casi 850.000 fallecidos. Esta tragedia efectivamente está marcando a la humanidad de una manera profunda, también y de manera particular a los escolares. Afortunadamente, no tanto desde el punto de vista epidemiológico, porque una de las evidencias que parecen consolidarse, señorías, aunque de manera no concluyente aún, es que los más jóvenes se contagian menos, padecen de manera más leve la enfermedad y hasta según algunos estudios la transmiten menos que los adultos. Desde el punto de vista educativo, sin embargo, los efectos de la COVID son dramáticos. Según la Unesco, el 94% de la población estudiantil, escolar a nivel mundial, unos 1.600 millones de alumnos se han visto afectados por el cierre de los colegios. En España, la educación de más de ocho millones de estudiantes se ha visto profundamente alterada, pero no interrumpida. Quiero reconocer nuevamente, con profundo orgullo y sincero agradecimiento, el extraordinario esfuerzo del profesorado, de las familias y de los propios estudiantes para adaptarse a la nueva situación y mantener el proceso de enseñanza y aprendizaje en medio de enormes dificultades prácticas, incertidumbres personales y no pocas situaciones familiares muy duras. El profesorado y los equipos directivos supieron adaptarse de manera rápida a un cambio radical en el modo de educar que les separó de sus alumnos y en el que han debido desarrollar destrezas digitales inéditas de manera acelerada, responder a desafíos desconocidos, sostener emocionalmente a sus estudiantes, acompañarles en sus aprendizajes, adaptando los contenidos y los métodos de evaluación, trabajando muchas veces sin horario. También el personal no docente y de servicios de los centros ha realizado una tarea ímproba y vital en relación con los procesos de admisión del nuevo curso, de emisión de boletines de calificaciones, de certificados y de la documentación necesaria para becas, así como de preparación de los centros y en su limpieza, en la reapertura que se produjo durante la desescalada del estado de alarma y ahora para el nuevo curso. Las familias convirtieron sus hogares en escuelas, compatibilizando situaciones laborales muy complicadas y exigentes con un apoyo académico y emocional a sus hijos e hijas, que muchas veces les ha generado no poco estrés y que con seguridad también ha ayudado a valorar la importancia insustituible de los docentes. Las familias han sido fundamentales para que la inmensa mayoría de los estudiantes continuaran con sus aprendizajes. Y, por supuesto, los niños, las niñas, los adolescentes y jóvenes que vieron abruptamente interrumpido el contacto directo y personal con sus docentes, que son sus referentes fundamentales para el aprendizaje y con sus iguales con los que construyen su mundo de relaciones. En estos meses su esfuerzo por mantener los hábitos de aprendizaje ha sido fundamental, como lo ha sido la madurez emocional que esta experiencia vital ha permitido a la gran mayoría crecer en responsabilidad y en civismo. Por último, permítanme que destaque también la profesionalidad de los equipos técnicos del Ministerio de Educación y FP y de todas las consejerías de educación de las comunidades autónomas. Su entrega y el esfuerzo de coordinación permanente para asegurar una colaboración eficaz entre todas las Administraciones educativas es otra de las páginas de esta etapa que debemos valorar. Señorías, este reconocimiento a los actores de la comunidad educativa es sincero y estoy convencida muy compartido. Como debiera ser compartido también el reconocimiento de que tenemos un buen sistema educativo, la exigencia a la que se ha visto sometido nos ha ayudado efectivamente a identificar mucho mejor algunos aspectos clave que deben ser modernizados con urgencia, pero confío en que también haya cambiado la mirada que sobre él tenían quienes lo valoraban de manera siempre negativa y en ocasiones despectivas. Algunas críticas no reflejaban con justicia todo el valor que la educación española atesora. Este reconocimiento no es en absoluto una invitación a la complacencia, más bien al contrario, va de la mano del convencimiento ampliamente mayoritario en la sociedad española de que necesitamos servicios públicos de calidad, con recursos y con medios suficientes, que necesitamos una educación mucho más contemporánea que asegure la excelencia de los aprendizajes y que garantice que nadie se queda atrás. La tercera convicción que quiero compartir con todos ustedes, señorías, es que la sociedad espera que la gestión eficaz de estos servicios se haga desde la cercanía, que establece precisamente el Estado autonómico consagrado en nuestra Constitución y con coordinación y cooperación leal entre las instituciones estatales, autonómicas y locales que tienen diferentes responsabilidades para con los ciudadanos. Señorías, así hemos trabajado, así venimos trabajando durante esta pandemia, lo que nos ha permitido culminar un dificilísimo curso escolar 19-20 y preparar un no menos desafiante curso 20-21 que garantice la seguridad de las personas y la continuidad de los aprendizajes. Como sus señorías recordarán, antes de la declaración del estado de alarma, ya remitimos a los centros las primeras recomendaciones sanitarias escolares y autorizamos a las administraciones educativas en un real decreto ley a adaptar su calendario lectivo y la suspensión de actividades presenciales. En el mismo real decreto ley de declaración del estado de alarma, establecimos el mantenimiento de las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y online, mientras durase la suspensión de la actividad educativa presencial. Esta transición a la educación online fue acompañada de una intensa actividad de apoyo a los docentes, a los estudiantes y a las familias. Abrimos el acceso a los materiales de educación a distancia que tiene el ministerio. Creamos el nuevo portal web Aprendo en Casa con materiales, enlaces y herramientas para videoconferencias y el programa educativo Aprendemos en Casa que ha estado emitiendo televisión española con una emisión de cinco horas diarias de programación educativa hasta junio. Más de tres mil piezas señorías educativas seleccionadas de entre las decenas de miles cedidas gratuitamente por un centenar de creadores, editoriales, canales educativos. Abrimos además a través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, el INTEF, un portal reforzado para la formación docente y gestionamos la entrega gratuita de materiales de tarjetas de acceso a internet de alta capacidad, smartphones, tablets, equipos informáticos y calculadoras científicas cedidos gratuitamente por varias empresas. De estas primeras actuaciones quiero rescatar y subrayar la rápida movilización de empresas tecnológicas, editoriales y creadores de contenidos audiovisuales que respondieron con genuino compromiso y generosidad a una situación extraordinaria. La sociedad española ha dado importantes lecciones en estos duros meses y el espíritu de colaboración y los ofrecimientos para arrimar el hombro retratan lo mejor de nuestro país. Además, desde el sistema educativo también contribuimos directamente con el titánico esfuerzo del Sistema Nacional de Salud, poniendo a disposición de la red sanitaria 39.560 estudiantes de formación profesional de último año de cuidados auxiliares de enfermería y de otras especialidades del ámbito de sanidad y servicios socioculturales y a la comunidad. Señorías, la coordinación y la cooperación entre las instituciones y la interlocución directa con los actores de la comunidad educativa ha sido constante en todo este proceso. He podido mantener personalmente, reuniones con sindicatos, asociaciones de padres y madres, de directivos de centros escolares, con representantes de la concertada, de la privada y de las cooperativas, con la conferencia episcopal, con asociaciones por la inclusión educativa y de educación especial. La coordinación ha tenido, además, una importante dimensión internacional que nos ha permitido conocer y articular diversas actuaciones con otros países e instituciones multilaterales. Así, hemos tenido cuatro videoconferencias de ministros de Educación de la Unión Europea para tratar del impacto de la COVID-19 en Europa y hemos participado en dos videoconferencias con ministros iberoamericanos y representantes de la organización de la OEI, de la UNESCO y de UNICEF para tratar del impacto de la COVID en Iberoamérica. Todo ello está documentado. Son hechos y están a su disposición. Además, hemos organizado con la OCDE, Education International, la Federación Internacional de Sindicatos Docentes, la Cumbre Internacional sobre la Profesión Docente, centrada en el impacto de la pandemia y participé, además, en la conferencia internacional Virtual Educa Connect el 21 de julio. Este mismo sábado tenemos la reunión de ministros de educación del G20, convocada por la presidencia saudí, y el 16 de septiembre participaré en el próximo Consejo Europeo de Educación, convocado por la presidencia alemana. La cooperación y coordinación entre las instituciones públicas que tenemos atribuidas por nuestro sistema constitucional, responsabilidades en la gestión y funcionamiento del sistema educativo español, ha sido particularmente intensa y especialmente fructífera. En estos cinco meses hemos mantenido seis conferencias sectoriales de educación, siete comisiones generales de educación, seis comisiones de formación profesional y una comisión de personal. En total, veinte reuniones de coordinación interterritorial en las que han participado siempre todas las comunidades autónomas. Todas, señoría. Reitero que han participado todas las consejerías en todas las reuniones y quiero resaltar el ambiente constructivo y de alto nivel de acuerdo que ha existido siempre. Reuniones que han permitido que las iniciativas del Ministerio de Educación y Formación Profesional se convirtieran en propuestas construidas en diálogo con las consejerías y pudieran tomar la forma de acuerdos adoptados con amplio respaldo, cuando no unánime, con las comunidades autónomas. En primer lugar, en la conferencia sectorial del 25 de marzo acordamos por unanimidad continuar el curso escolar, cuando muchas voces ya clamaban para entonces darlo por finalizado, y decidimos las nuevas fechas y los ajustes al examen de la EBAU y a las pruebas de acceso a formación profesional, ajustando también los requisitos para las prácticas en centros de trabajo. Dimos respuesta a la situación de los estudiantes españoles que cursaban estudios en otros países para que pudieran continuarlos, habiendo llegado antes de tiempo, como ustedes bien saben, desde el extranjero. En la conferencia sectorial segunda conferencia del 15 de abril se adoptó el documento presentado por el Ministerio de Acuerdos para el Desarrollo del Tercer Trimestre del curso 19-20 y el inicio del curso escolar 20-21. Este acuerdo mantenía la duración del curso escolar, adaptaba la actividad lectiva a las circunstancias, flexibilizaba la aplicación del currículo a las adaptaciones programáticas, adaptaba la evaluación y promoción, para que se hiciera la promoción de manera colegiada y se basaran en la evaluación del estudiante, en la evolución del estudiante, en el conjunto de las materias y su madurez académica. Recogía, además, el compromiso de las administraciones educativas para organizar planes de recuperación y adaptación del currículo y de las actividades educativas, es decir, adaptaciones programáticas, no modificaciones curriculares, adaptaciones programáticas. Estos acuerdos fueron adoptados por las comunidades, por las, por doce comunidades autónomas, aunque he de decirles, y esto reconocido también por ellas, que por la vía de los hechos todas las comunidades, todas las comunidades autónomas utilizaron estos mismos criterios para asegurar la finalización adecuada del curso. En la conferencia sectorial del 14 de mayo, tercera conferencia sectorial, corroboramos que el curso terminara a finales del mes de junio mediante un uso intensivo de la educación a distancia y confirmamos las fechas de la EBAO. Nos atrevimos a hacer exámenes presenciales, acordamos comenzar este mismo mes y, en el marco de la desescalada, también acordamos una apertura prudente y controlada de los centros educativos para la realización de determinadas actividades, como trámites administrativos, atención a los estudiantes que se enfrentan al final de una etapa educativa y para la recuperación y apoyo al alumnado que más lo necesitaba. Para esta reapertura, el mismo 14 de mayo hicimos llegar a las comunidades autónomas dos guías de recomendaciones higiénico-sanitarias que están a su disposición, las tengo en la carpeta, y de seguridad, elaboradas conjuntamente por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el de Sanidad. Una primera guía para la adecuación de los espacios y organización del retorno parcial a la actividad presencial y una segunda guía para la realización de la EBAO. Permítanme que les recuerde que, tras la celebración de esta conferencia sectorial, el Ministerio convocó dos reuniones más con los agentes educativos para avanzar conjuntamente en la adecuada planificación del curso 2021. El 19 de mayo el Ministerio celebró la reunión de la Mesa de Negociación Sindical y el 4 de junio la reunión de la Mesa de la Enseñanza Concertada. En cuarto lugar, en la conferencia sectorial del 11 de junio, posterior ya a mi última comparecencia en esta comisión, las comunidades autónomas adoptaron por práctica unanimidad, solo decidieron quedarse fuera País Vasco y Madrid, los acuerdos educativos planteados por el Ministerio y que sentaban las bases comunes de la organización pedagógica del curso escolar 2021 en toda España. Los 14 puntos de este acuerdo son los siguientes. Uno, el curso 2021 comenzará en las fechas habituales del mes de septiembre y seguirá unas pautas temporales similares a otros cursos académicos. Todas las comunidades autónomas, como hacen cada año, han presentado sus calendarios de inicio de curso con mínimas diferencias, en la mayoría de los casos respecto a cursos anteriores. Todas ellas saben que han de mantener un calendario de 175 jornadas lectivas, que es el calendario legalmente establecido, adaptando su aplicación en los centros educativos a las circunstancias concretas que puedan producirse en los mismos. Segunda pauta, la actividad lectiva presencial se adoptará como principio general durante todo el curso 2021. La experiencia de este curso nos ha confirmado la importancia de la presencialidad para el desarrollo habitual de las tareas educativas y formativas, por lo que las administraciones educativas realizarán todos los esfuerzos necesarios para asegurar la modalidad presencial en todas las enseñanzas, niveles y etapas educativas. Tres, los centros educativos adaptarán en todas las etapas y enseñanzas sus programaciones didácticas de las diversas áreas, materias, ámbitos o módulos para el curso 2021, en el marco de lo que establezcan al respecto las administraciones educativas, con el fin de recuperar los aprendizajes imprescindibles no alcanzados y permitir al alumnado el logro de los objetivos previstos. Así, las comunidades autónomas han venido estableciendo ya y han dictado sus instrucciones para la adaptación de los programas educativos de centro y la programación general anual a la realidad de cada comunidad educativa, así como a la necesidad de alcanzar esos aprendizajes que no pudieron alcanzarse el curso anterior. Cuatro, las administraciones educativas establecerán las directrices necesarias para que los centros docentes elaboren planes de seguimiento y apoyo para el alumnado que experimente mayores dificultades en las circunstancias actuales. Por tanto, esto garantiza que los centros han de prever planes de seguimiento y apoyo para aquellos alumnos que se han visto en situaciones de mayor vulnerabilidad, el que manifiesta necesidades específicas de apoyo por cualquier circunstancia de diferente naturaleza. En este sentido, el Ministerio ha aprobado el programa Proa Plus, impulsado a través de un programa de cooperación territorial al que más adelante podré referirme. Cinco, las administraciones educativas fomentarán el trabajo colaborativo entre los docentes de los centros educativos para permitirles dar una respuesta coordinada en las nuevas circunstancias. Entre las lecciones aprendidas tras la finalización del curso pasado hay que destacar una, el valor imprescindible de la colaboración entre el profesorado, una innovación que ya teníamos en marcha y que efectivamente en la que estamos trabajando con intensidad. Seis, en el inicio y desarrollo del curso 2021 las administraciones educativas seguirán las indicaciones establecidas por las autoridades sanitarias estatales y autonómicas, respetando lo dispuesto en el Real Decreto Ley 21 barra 2020 de 9 de junio, así como la distribución competencial existente. En la conferencia sectorial, en esa conferencia sectorial, en la conferencia sectorial del 11 de junio, se entregó una propuesta del documento de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 para centros educativos en el curso 2021, realizado de manera conjunta entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación, tras recoger las aportaciones de las comunidades autónomas. Por lo tanto, fue cerrado, tras recoger esas aportaciones, como les digo, señorías, fue cerrado por ambos ministerios y remitido a las comunidades autónomas y al conjunto de la comunidad educativa, interlocutores sociales, asociaciones, asociaciones de padres. La guía está disponible a la vista en la página web de los ministerios desde entonces, desde el 22 de junio. Por lo tanto, 15, 11 de junio, 22 de junio son dos fechas esenciales para el comienzo de curso. Siete, las administraciones educativas trabajarán con los servicios propios de prevención de riesgos laborales en el marco de las indicaciones antes mencionadas de las autoridades sanitarias estatales y autonómicas para adoptar las medidas más aconsejables en el desarrollo de las actividades educativas. A estos efectos han de adoptarse medidas específicas para la atención a las personas incluidas en los grupos de riesgo, para el tratamiento de casos sospechosos en condiciones de seguridad y para reducir al mínimo los riesgos para el conjunto de la comunidad educativa. Las directrices que emanan de los diferentes protocolos involucran al ámbito educativo, el ámbito sanitario y el de prevención de riesgos laborales, garantizando de esta manera una adecuada actuación para mitigar o reducir los riesgos de salud laboral derivados de la pandemia. Ocho, las administraciones educativas proporcionarán al profesorado y a los centros docentes la información y los medios de formación necesarios acerca de los requisitos higiénicos sanitarios establecidos y a la utilización de las instalaciones escolares en condiciones de seguridad. Quiero destacar que esta tarea está realizándose, ha empezado a realizarse ya, esta de dar formación e información, formación a las familias, formación a los profesionales. Quiero destacar aquí igualmente la apuesta que se hace por la educación para la salud, como elemento de prevención no solo de esta pandemia, sino como impulsor de una vida saludable. Nueve, en el marco que establezcan las administraciones educativas, los centros educativos dispondrán de un plan de inicio de curso que establezca la organización del centro que mejor se adapte a las condiciones de la nueva normalidad. Este plan ha de incluir, obviamente, las medidas de higiene, de limpieza, control sanitario que deban aplicarse, las distancias de seguridad, la distribución de horarios, la distribución de espacios, para evitar contactos masivos. De acuerdo con sus condiciones concretas y en el marco de lo dispuesto por las administraciones educativas, cada centro habrá de adoptar las previsiones acerca del uso de los espacios disponibles, horarios, protocolos, agrupamientos de alumnos, todo para adaptarse del mejor modo posible a las condiciones de la nueva normalidad. Diez, las administraciones educativas prepararán los planes de contingencia necesarios para que los centros docentes puedan hacer frente a las eventualidades que se produzcan en el curso 2021. Quiero reconocer de nuevo aquí el trabajo que, en virtud de su autonomía pedagógica, están desarrollando los equipos directivos y docentes de los centros educativos en la elaboración de su programación general anual. Flechas en el suelo, círculos en los patios, separación de pupitres, el refuerzo de contenidos, el acompañamiento del alumnado con mayores dificultades, el desarrollo de actividades de formación y prevención de la salud, atención a la diversidad y puesta en marcha de programas de educación emocional, entre otros. Y todo ello forma una amplia oferta de adaptaciones para el inicio del presente curso. Once, las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que los centros puedan ofrecer sus servicios complementarios habituales, es decir, el de transporte y comedor escolar en condiciones de seguridad. Doce, las administraciones educativas adoptarán medidas orientadas a la reducción de la brecha tecnológica y la limitación de sus consecuencias. La transición de la educación presencial a una educación online de la noche a la mañana ha puesto sin duda de manifiesto la existencia de una brecha digital que responde a una brecha social y que puede ahondar en una brecha educativa. El programa Educa en Digital, al que luego me referiré con más detalle, constituye un importante paso para acelerar la digitalización de la educación y nos va a ayudar sin duda a cerrar esta brecha. Trece, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y las consejerías responsables de la educación y las comunidades autónomas colaborarán para el desarrollo y la oferta de recursos para el refuerzo de la competencia digital. Fruto de esta colaboración, el pasado 2 de julio se publicó en el Boletín Oficial del Estado el acuerdo sobre el marco de referencia de la competencia digital docente con el fin de profundizar en la formación permanente del profesorado en competencias digitales. Igualmente, desde el INTEF, desde el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, se ha ampliado de manera significativa la oferta tanto de formación como de recursos educativos para poder ser utilizada en el aula por los propios docentes. Catorce, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y las consejerías responsables de la educación en las comunidades autónomas pondrán en marcha programas de cooperación territorial orientados a dar respuesta a la nueva situación. En el curso 2021 se pondrán en marcha programas de cooperación territorial cofinanciados y orientados especialmente en dos direcciones. Dos, la recuperación, por un lado, de los grupos escolares estudiantiles que más han sufrido las dificultades vividas y, dos, el refuerzo de los centros afectados por las mismas y la dotación de equipamiento tecnológico que permita mantener el vínculo educativo y formativo en las nuevas circunstancias. El Ministerio ha aprobado el ya mencionado, el programa mencionado Proa Plus, para el refuerzo y cuenta con otros diez programas de cooperación territorial que gestiona la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, tan vigentes, y otros cinco planes de cooperación territorial en formación profesional. Acabamos de aprobar el plan de choque para la formación y la empleabilidad. En total, señorías, 16 planes de cooperación territorial activos. Como les acabo de indicar, junto con todos estos acuerdos pedagógicos, son hechos, el Ministerio de Educación y Formación Profesional remitió a las comunidades autónomas el 22 de junio, solo un día después de la finalización del estado de alarma, la guía, medidas, recomendaciones de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 para centros educativos curso 2021. Un detallado documento de veinticinco páginas aproximadamente, elaborado conjuntamente por, de nuevo, los Ministerios de Sanidad y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que recogía las aportaciones de las comunidades autónomas para una vuelta a la escuela en septiembre segura, saludable y sostenible. Esta guía, que además de las comunidades autónomas se remitió, como les digo, a toda la comunidad educativa, sindicatos, asociaciones de padres-madres, concertada, cooperativas, etcétera, y que está disponible en la web, plantea medidas para asegurar la creación de entornos escolares saludables y seguros a través de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa y que se posibilite la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados. Los principios básicos que se plantean en esa guía son claros. La limitación de contactos, ya sea manteniendo la distancia de 1,5 metros y ahora la mascarilla obligatoria, la higiene de manos como medida básica para evitar la transmisión, así como la higiene respiratoria, la ventilación frecuente de los espacios y la limpieza del centro y una gestión adecuada y precoz ante la posible aparición de un caso. Les recuerdo algunas de las medidas planteadas entonces, ya en junio, y que tuvieron amplia difusión. Distancia entre puestos escolares, tenemos ya un Real Decreto-Ley aprobado que establecía la distancia de 1 interpersonal de 1,5 metros. Grupos de convivencia estable, utilización de espacios al aire libre, entrada y salida escalonada del centro educativo, reducción al mínimo del desplazamiento de grupos de alumnos por el centro, fomento del transporte activo, higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, utilización de mascarilla, protocolo de limpieza y desinfección en cada centro, tareas de ventilación frecuente y también añadíamos no asistirán al centro, aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan síntomas compatibles con la COVID-19, así como aquellos que se encuentren obviamente en aislamiento por diagnóstico ya efectuado. La propia guía establece de manera inequívoca que estas medidas se irán actualizando cuando sea necesario. Es una guía viva, dinámica, adaptable a la evolución de la pandemia, si los cambios obviamente en la situación epidemiológica así lo requieren. Como les digo, señorías, estos dos documentos que son clave, además de todos los elaborados desde marzo, son verificables, acreditables y son los que precisamente establecen las guías básicas para que las comunidades autónomas hayan podido empezar a articular sus propios protocolos que fueron empezados a presentarse ya en julio. Tras los acuerdos educativos, por tanto, del 11 de junio y con la guía de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud, las comunidades autónomas comenzaron el propio mes de julio a elaborar los planes y protocolos de inicio de curso, como han hecho cada año durante las décadas en las que llevan gestionando las competencias de gestión educativa. Unas desde hace 40 años, otras desde la última, los últimos cuatro desde hace 20. Este año, eso sí, con las imprescindibles adaptaciones que nos impone la pandemia. Sirvan, de ejemplo, resoluciones como las de la Consejería de Educación Valenciana o Navarra o Gallega, que fueron publicando las instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros educativos. Así, por ejemplo, Valencia trasladó distintos protocolos, uno para 0-3, otro para infantil y primaria, otro para secundario y bachillerato, el cuarto para la FP, acordándolos al mismo tiempo con los interlocutores sociales, direcciones de los centros padres y madres. La última comunidad en presentar sus planes, también esto es conocido para el curso 2021, fue la Comunidad de Madrid que los hizo públicos el pasado martes 25 de agosto. Pero todas las comunidades, y esto es lo significativo y lo fundamental, han desarrollado sus competencias, todas han presentado sus protocolos, su actuación, como la de todos los responsables políticos, podrá y deberá ser objeto de escrutinio y valoración. Pero el hecho innegable es que todas las comunidades autónomas han ejercido sus competencias y desarrollado los planes de inicio de curso sobre las propuestas que el Ministerio planteó y fueron acordadas con los órganos en los órganos de cooperación territorial. Pero el Gobierno de España, además de desarrollar y propiciar el acuerdo de los criterios comunes para el inicio del curso escolar, ha hecho un esfuerzo de financiación de la educación sin precedentes, porque consideramos que la educación no es un gasto, sino la inversión fundamental para asegurar el crecimiento personal de los ciudadanos, el fortalecimiento de la convivencia democrática y la construcción de una economía sólida y sostenible, para garantizar precisamente una prosperidad compartida. Así hemos aprobado transferir 2.000 millones del fondo COVID para la educación a las comunidades autónomas. Además, y este fondo COVID lo queremos, y así se lo hemos expresado y lo hemos acordado y lo hemos comentado con las comunidades autónomas, obviamente tiene un carácter finalista, que es la educación, la contratación de profesorado para refuerzos, apoyos, desdobles, medidas de tutoría, orientación y acompañamiento. Además, también para algunas obras menores de adaptación de espacios. Además, hemos incrementado un 22% las becas y las ayudas, en un momento muy excepcional, muy importante, 386 millones de euros más en la convocatoria general del curso 2021, un total de 1.900 y pico millones. Además, hemos aprobado el plan de modernización de la formación profesional que va a suponer la inversión de 1.498 millones de euros en cuatro años, de los que en 2020 se invertirán 316 millones, que permitirán comenzar a acreditar competencias laborales de trabajadores sin titulación, aumentar la oferta modular de formación, digitalizar los títulos que actualmente se ofrecen, crear nuevas titulaciones vinculadas a los sectores más dinámicos y crear en cuatro años 200.000 nuevas plazas de FP. Este año ya 60.000, también acordadas con las 17 comunidades autónomas y distribuidas conforme a los criterios comunes. Además, la puesta en marcha del programa Educa en Digital, que se desarrolla a través de red.es y va dirigido a hacer frente a uno de los problemas que más nos ha preocupado en estos meses, la llamada brecha digital, de una parte del alumnado. Este programa invertirá 260 millones de euros que vienen de los fondos europeos y el resto de fondos puestos por el Ministerio y las comunidades autónomas y que dispondrá y que permitirá a las comunidades autónomas de disponer de 500.000 dispositivos digitales para hacer posible la incorporación efectiva del aprendizaje en línea y la utilización de los recursos digitales necesarios y el desarrollo de la competencia digital. Además, la próxima puesta en marcha del programa de cooperación territorial denominado ProvaPlus 2021 tendrá una inversión inicial de 40 millones que mejorará y que va destinado a mejorar a través de los fondos europeos y que va destinado a proporcionar orientación, avance y enriquecimiento a aquellos centros sostenidos con fondos públicos y que tienen y se encuentran con mayor complejidad, peor situación de su alumnado a partir del inicio del próximo curso 2021. Una inversión, señorías, sinceramente, y ustedes conocen la educación, sin precedentes en educación, que sitúa la respuesta a esta crisis en las antípodas de lo que fue la respuesta a la crisis de 2008. Una inversión que, además, esperamos incrementar gracias al histórico acuerdo de la Unión Europea en el Consejo que finalizó en julio y que permitirá que España reciba 140.000 millones de euros para tareas políticas de transformación. Quinto, la conferencia sectorial del 17 de julio certificó, además, la unánime satisfacción por la culminación del curso, así lo fueron expresando las distintas comunidades autónomas, y por la realización de la EBAU. Y se aprobaron por unanimidad las propuestas para el desarrollo del Plan de Modernización de la Formación Profesional impulsado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que, como se ha señalado, supondrá una inversión en el año 2020 de 316 millones de euros. Los datos de la EBAU, además, avalan la razonable satisfacción con la que la conferencia sectorial valoró la finalización del curso. Sirvan dos datos para justificarlo. La proporción de los matriculados en la EBAU ordinaria con respecto a la matrícula del segundo de bachillerato de régimen ordinario pasaron del 75,9 en 2019 a un 90,2, es decir, 14 puntos porcentuales más que el año pasado. Esto significa que, teniendo prácticamente el mismo número de matriculados en segundo de bachillerato que el año anterior, se han titulado en bachillerato y se matricularon en la convocatoria ordinaria de la EBAU 41.500 jóvenes más que el año 2019. Además, el porcentaje de aprobados de la EBAU respecto al número de estudiantes presentados pasó del 92.94 de 2019 al 93,15 en 2020, es decir, 22.125 jóvenes más que el año pasado continuarán su formación en la universidad. La universidad les ha abierto las puertas. Pese a las enormes dificultades del año, los estudiantes de segundo de bachillerato han obtenido resultados incluso mejores que los de años anteriores, manteniendo los buenos resultados en la EBAU. Repito, un 93,15% de aprobados. Sin duda, esto, señorías, es una muestra objetiva del esfuerzo de los estudiantes, las familias, los docentes y todo el sistema educativo. Señorías, el pasado 5 de agosto, el Ministerio de Educación y Formación Profesional creó un grupo de trabajo para el seguimiento de la COVID-19 con el objetivo de analizar y evaluar la evolución y el impacto de la pandemia en el ámbito de la educación no universitaria y de la formación profesional. Este grupo está ya constituido. Hoy, precisamente, ha celebrado su segunda reunión y está preparado para que, una vez comenzado el curso escolar, pueda obtener datos del impacto de la pandemia en el sistema educativo y pueda ofrecer información que permita adoptar las decisiones necesarias en respuesta a las situaciones que se produzcan. Precisamente, la evolución de la pandemia durante las últimas semanas y su previsible impacto en el inicio del curso escolar ha sido objeto de análisis y de la interlocución que he mantenido durante todo el mes de agosto con todos los consejeros y consejeras de educación. También les comunico que seguiremos con las conferencias sectoriales el mes de septiembre. Una vez iniciado el curso, celebraremos una comisión general y una conferencia sectorial. Señorías, la conferencia sectorial del 27 de agosto, seguimos en el calendario, fue convocada para poder concretar y precisar las medidas que fueron presentadas a las comunidades autónomas en junio y que están ya recogidas en los protocolos y en los planes de las comunidades autónomas para el inicio del curso. El incremento de las cifras de diagnosticados por la enfermedad en buena medida responden a un notable incremento de la capacidad de diagnóstico y a la realización selectiva y muy amplia de pruebas diagnósticas, pero también demuestran que, como está sucediendo en Europa, estamos sufriendo un incremento en las cifras de contagiados importante. Por responsabilidad, que irresponsable hubiera sido lo contrario, era necesario, se hace necesario revisar para actualizar las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud dictadas en junio y actualmente vigentes también. Y también porque el 27 de agosto era la fecha más acercada a la situación real que con la que íbamos a contar y enfrentarnos en septiembre. El concienzudo trabajo realizado por los especialistas de los ministerios de educación y de sanidad, con la participación de los especialistas de las comunidades autónomas, nos permitió el pasado 27 elaborar una propuesta de actuaciones coordinadas en salud pública frente a la COVID-19 para centros educativos y el curso 2021. Y esta propuesta fue discutida y aprobada en una reunión conjunta de la Conferencia Sectorial de Educación y de Sanidad, como ustedes bien conocen. Esta reunión, este encuentro de dos conferencias, es decir, de la comisión y de la conferencia, no se llama conferencia, interterritorial, del Consejo Interterritorial de Sanidad, más la Conferencia Sectorial de Educación, representa un precedente del que no podemos prescindir. Hubo en 2001 una reunión, efectivamente, de sanidad cuando se produjo la crisis europea provocada por la encefalopatía, esponjiforme bovina, con agricultura. Pero sanidad y educación para enfrentarse a una pandemia, esta, permítanme decirles, señorías, es la primera. La reunión se saldó con un acuerdo total respecto a las 23 medidas, 29 con las incluidas para la vacuna de la gripe, y las cinco recomendaciones que propusieron el Ministerio de Educación y Sanidad. Todos los votos fueron a favor y hubo una sola abstención, la del País Vasco. El acuerdo contiene elementos compartidos que aumentan la exigencia respecto a las medidas aprobadas en junio y contenidas en muchos planes autonómicos, porque la evolución de la pandemia así lo aconseja. Algunas medidas que se ajustan y actualizan las decisiones de los protocolos que, reitero, están vigentes y renovadas con el ajuste del día 27 son los siguientes. Con carácter general, la actividad lectiva será presencial para todos los niveles y etapas del sistema educativo, priorizándolas siempre para el alumnado de menor edad, entendiendo por tal, infantil y primaria, por lo menos hasta los 14 años. Los centros educativos se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar, asegurando los servicios de comedor, así como apoyo lectivo a menores o vulnerables, personas con necesidades especiales o pertenecientes a familias socialmente vulnerables, siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita. Se construirá un grupo de coordinación y seguimiento de la evolución de la pandemia por parte de las consejerías competentes en materia de sanidad y educación a nivel autonómico. Todos los centros educativos, además, designarán a una persona responsable para los aspectos relacionados con la epidemia, que debe estar familiarizada esa persona con todos los documentos relacionados con centros educativos y COVID-19 vigentes. Estos responsables tendrán conexión directa con los servicios sanitarios. De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las personas en el centro educativo. El uso de mascarilla será obligatorio a partir de los seis años de edad. Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los centros educativos se realizarán sin asistencia de público. Se realizará una higiene de manos de forma frecuente y meticulosa al menos cinco veces al día. Se ventilarán con frecuencia las instalaciones del centro, al menos durante 10-15 minutos al inicio, al final de la jornada, durante el recreo, tras cada lección, siempre que sea posible entre clases, manteniéndose las ventanas abiertas todo el tiempo que sea posible. Se tomará la temperatura corporal a todo el alumnado y el personal de forma previa al inicio de la jornada. Una doble posibilidad, que esta toma de temperatura se haga en el centro educativo o bien que efectivamente se formule en el ámbito familiar, teniendo información fehaciente de la misma. Ante la aparición de casos en el centro educativo, las medidas de prevención y control se llevarán a cabo por parte de la unidad de salud pública de la comunidad o ciudad autónoma en base al documento técnico guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros educativos. Este es un documento aprobado, como pueden ustedes saber, por la ponencia de alertas y planes de preparación y respuesta. En conclusión, y como pueden ver sus señorías, la preparación del inicio del curso escolar, tanto en sus aspectos educativos como en lo relacionado con la seguridad e higiene, se está preparando desde mayo. Y desde marzo a mayo estuvimos concluyendo medidas educativas para el trimestre y finalización del curso escolar. Por lo tanto, se está preparando desde mayo. Se ha actualizado con los últimos datos para que sea plenamente eficaz cuando comience el curso y se ha coordinado, y esto sí que me parece que es una tarea conjunta de la que debemos estar satisfechos todos, aquí no ha habido colores políticos, se ha coordinado de manera estrecha entre los ministerios de educación, FP y sanidad y, desde luego, con las comunidades autónomas que han trabajado alcanzando un acuerdo importantísimo. Así que, señorías, todo el trabajo realizado en permanente contacto con la comunidad educativa y estrecha colaboración entre las administraciones educativas nos deja importantes aprendizajes que quiero compartir con ustedes. Primero, que lo mejor es dar una respuesta proporcional, flexible, según etapas, territorios y centros, ágil, acordada. Segundo, que acertaremos si trabajamos los contenidos esenciales, adoptando, eso sí, las medidas complementarias de profundización o de refuerzo necesarias para los estudiantes o grupos de estudiantes según sus circunstancias. Tres, que las actividades de refuerzo y apoyo curricular deberán extenderse durante todo el curso, vinculándose a las evaluaciones formativas que se hagan en el centro al inicio del curso. Cuarto, que debe garantizarse la atención a los colectivos más vulnerables, con becas de comedor, material didáctico, actividades de tutoría, contacto y acompañamiento al alumnado y a sus familias, dándoles el apoyo emocional necesario. Cinco, que será necesaria una gran flexibilidad para la gestión de los horarios y en la organización de los centros. Espacios y tiempo del alumnado y el profesorado serán diversos y adaptados a las circunstancias de cada centro, unos pequeños, unos grandes, unos más espaciosos y otros menos. Y las posibilidades que tengan por sí y en relación con otros agentes que puedan brindar espacios. Hemos recordado conjuntamente la necesidad de compartir, de solicitar espacios en ayuntamientos, en parroquias, en centros culturales. Sexto, que el aprendizaje de los estudiantes requiere adaptar la enseñanza, reforzar la formación del profesorado en competencia digital, trabajo en equipo y la toma de decisiones colegiadas. Termino ya, señorías. Lo actuado en estos meses y, en particular, la preparación del inicio del curso escolar, en una situación de incertidumbre y temor por la pandemia, ha requerido un esfuerzo extraordinario, una gran profesionalidad y dedicación de muchos especialistas. Muchos, del Ministerio de Educación y FP, del de Sanidad, de todas las consejerías de Educación y Sanidad, es de justicia reconocer este trabajo de unos servidores públicos que se han volcado en este tiempo. Un esfuerzo que ha acompañado el de los docentes y de los equipos directivos. Los docentes han estado midiendo distancias, estableciendo flechas en el suelo. Las direcciones han venido acordando las posibilidades de espaciarse y de contar con más recursos educativos. Soy consciente de la incertidumbre que muchas familias, docentes y estudiantes tienen ante el inicio de un nuevo curso escolar lleno de interrogantes y con la amenaza de la COVID. Es comprensible, porque en este caso ni en ninguno existe el riesgo cero. Pero quiero dirigirme a ellos con un mensaje muy claro. Las medidas que estamos adoptando y los recursos que estamos movilizando van a permitir que los centros educativos que tenemos en España sean lugares lo más seguros posible, lugares seguros, más seguros que cualquier otro alternativo para nuestros niños, niñas y jóvenes. Su derecho fundamental a la educación debe ser cuidado, cuidado con esmero, protegido, por lo que van a poder seguir aprendiendo y recuperar el impacto del cierre de los colegios durante los últimos meses. Los beneficios de asistir a la escuela, al colegio, son mucho mayores que los posibles que puedan acontecer, los posibles riesgos asociados a la pandemia. Por eso es imprescindible que hagamos el mayor esfuerzo para que las escuelas funcionen, se abran y permanezcan abiertas en los próximos meses. Para este esfuerzo necesitamos la fuerza de todos. Permítanme concluir con una reflexión nacida del reconocimiento del esfuerzo que las administraciones educativas de nuestro país han realizado en estos meses y que les acabo de presentar. Un esfuerzo articulado sobre el engranaje institucional de un Estado compuesto, el Estado autonómico, que se basa en la distribución de competencias, la cooperación, la colaboración entre las instituciones y la lealtad de todos los actores para que las políticas públicas sean eficaces y respondan a los desafíos locales o globales que cada día afrontan los y las españolas. Las comunidades autónomas tienen transferidas desde hace más de 20 años las cuatro últimas y, como les he dicho antes, hace 40, las competencias exclusivas en materia de educación. La última comunidad en asumirla, las últimas cuatro, lo hicieron en 1999. Y pese a los no pocos desafíos que tiene nuestro sistema educativo, no cabe duda de la importancia, de la importante mejora que ha experimentado la educación en los 40 años de vida democrática y de cómo la asunción de las competencias educativas y la organización autonómica del sistema educativo ha permitido reducir las diferencias territoriales. Estas competencias educativas han permanecido intactas en manos de las comunidades autónomas durante estos meses. Y quiero reiterar que las comunidades autónomas han trabajado con enorme esfuerzo por ejercer estas competencias con responsabilidad con la ciudadanía. El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha desarrollado las suyas, iniciativa, cooperación, planes de inversión, impulsando, como digo, la cooperación y la colaboración entre las administraciones, tomando la iniciativas para propiciar acuerdos y convocando en 20 ocasiones a lo largo de estos cinco meses a los órganos de cooperación interterritorial para alcanzar compromisos compartidos y efectivos. Son hechos. Cada una de las conferencias sectoriales está llena de contenidos. Ustedes lo pueden comprobar. Si la cooperación y la coordinación son piedra angular del sistema autonómico ante situaciones como las que hemos vivido y seguimos afrontando, son sencillamente cruciales. Y la lealtad es justo la argamasa que sujeta el edificio institucional basado en la ejecución responsable de las competencias y la cooperación. Porque la lealtad entre las instituciones es, en realidad, lealtad con la ciudadanía que espera de sus autoridades locales, autonómicas y estatales, respuestas cercanas y eficaces a sus preocupaciones. Pero si hay un elemento singular del sistema educativo que hemos de subrayar, analizando los sistemas que más han avanzado en las últimas décadas, es que están construidos sobre el principio de la confianza. Confianza, ante todo, en el personal que los atiende, comenzando por el profesorado y siguiendo por todo el personal de apoyo y complementario. Confianza en los centros educativos, en las metas que se fijan para su actuación y en la calidad de su funcionamiento. Confianza en el apoyo que reciben de las familias y de toda la sociedad y confianza en la gestión que llevan a cabo las administraciones educativas. Y es que la educación es una tarea compartida, en la que todos tenemos una valiosa función que cumplir, cada uno la nuestra, bajo un principio de cooperación. De ahí deriva la necesidad de fomentar el principio de confianza. Y para conseguir dicha confianza debemos trabajar todos en la misma dirección, mostrando que por encima de cualquier otra circunstancia situamos la educación y la formación de nuestros niños y jóvenes. En este sentido, quiero terminar mi intervención reiterando mi sincero ofrecimiento de trabajo conjunto, de cooperación, de acuerdo, de confianza y de reconocimiento compartido de que la educación es tan importante que debemos dejarla al margen de las legítimas confrontaciones partidarias. Hoy hace 150 años nacía María Montessori, hablando de su método educativo. Decía, la esencia de la educación es ayudar al niño en su desarrollo y ayudarlo a adaptarse a cualquier condición que el presente le requiera. Pongamos, quienes compartimos una verdadera pasión por la educación, nuestro mayor empeño en asegurarnos de que cada niño, cada niña, cada joven, cada adolescente, pueda desarrollar al máximo su talento. Todos tienen un talento diverso, sí, y hoy el derecho a la educación es el derecho a una educación inclusiva, para que nadie quede atrás. Que puedan contar con el esfuerzo y la dedicación de un sistema educativo que busca la excelencia y que les permita adaptarse a las excepcionales condiciones que el presente les requiere. Nuestro trabajo conjunto, el de todos los que estamos aquí, con el objetivo común de lograr lo mejor para el presente y el futuro de nuestro país, será sin duda el mejor ejemplo. Muchas gracias, señorías, por su amable atención. Muchas gracias.